Para mí, en lo personal, mejorar significa siempre estar al día, estar aprendiendo, no estancarte en lo que ya sabes. Trazar objetivos y posteriormente hacer todo lo posible por cumplirlos. Que es la perfección, el resultado de un buen trabajo. Tienes que estar consciente de que lo tienes que hacer bien desde el primer momento que te enfocas a hacer las cosas. Estar dispuesto a aprender siempre. Porque el que quiere progresar, pues va a aprender. Tienes que estar dispuesto a aprender.